Llegó el tercer episodio de Dan Dan, y la verdad es que me parece el mejor animado y con mejor arte del año. Ya de por sí, el manga de Tatsu es bastante interesante. Al momento de adentrarme a esta historia descubrimos que los dibujos de quien fuese ayudante de Fujimoto para el Pibimoto Sierra, en realidad tenía un gran talento para las perspectivas y la narrativa, por lo que su trabajo se ha adaptado y también ha recibido una aportación increíble del formato animado, ya que este capítulo ha sido sin duda una obra maestra muy divertida. Yo creo que el anime necesitaba realmente algo así de divertido, bien animado y con un manga muy bien ejecutado, por lo que Dan Dan se perfila para ser el próximo gran clásico y gran título. Sin duda, esta primera temporada nos puede sentar las bases de un próximo clásico instantáneo. Nos enfrentamos a la maldición de la Turbo Abuela o Turbo Ruka. Ella le ha devuelto su pilín a nuestro querido tilín y esta está feliz. Sin embargo, el túnel esconde una energía enorme y ella quiere devorarse a su anterior recipiente, por lo que haciendo caso de la Abuela de Ayase, esta la reta a un duelo, el cual consiste claramente en correr, ya que la Turbo Abuela siente mucho orgullo de su rapidez y puede ganar cualquier carrera. Es así como todo este episodio nos presentará la gran carrera por derrotar a la Turbo Abuela, la cual pasará por varias fases y tiene como primer eje central el rojo, un color muy importante. Es por eso que adaptar es aportar. El conflicto comienza cuando Ken recupera su tilín, pero la Turbo Abuela le quita sus poderes, por lo que él descubre que es más importante tener sus poderes y los quiere devuelta, mordiéndole una bubi a la Turbo Abuela que vuelve a poseerlo, así como se deformaba la cara del esposo en Beetlejuice. Este contraste entre la comedia y lo paranormal realmente me recuerda mucho a la primera película de Beetlejuice de Tim Burton, así como la primera transformación de la Turbo Abuela con la cara toda estirada. Déjame en la caja de comentarios si realmente lo ves o no. Pues bueno, la Turbo Abuela vuelve a poseer el cuerpo de nuestro querido Ken para así atacar a Ayase, lo cual es un tremendo y reverendo error, ya que Ken puede manipular el poder de la Ruka, así que ahora ella tiene que perseguirlos por otro medio, ya que Ken se ha vuelto más poderoso con este fragmento suyo. Es así como Ayase nos da un acercamiento al folclore japonés, otro elemento importante, con la ropa de Ken, pues bueno, ella describe que los espíritus para cruzar el río de la muerte se transforman en cangrejos. Yo la verdad no tenía ni perra idea de esto, pero aparentemente forma parte del folclore japonés. Así que es interesante como el autor nos acerca a estos elementos japoneses y nos cuenta una historia muy shonen. Sin duda me parece el título más refrescante que he visto últimamente. Además, por las dinámicas en pantalla, Ayase y Ken sin duda nos presentan una comedia muy divertida, una comedia situacional muy divertida, por lo que la animación alocada que cambia de estilos como la persecución del cangrejo, así como no tomarse tan en serio lo que ocurre, la destrucción de la ciudad, etc., lo vuelve una experiencia. Los personajes tienen que ideárselas ya que Ken solo puede correr en línea recta y no puede doblar, por lo que llevan al gran cangrejo a cocinarse a una olla hirviente, pero que es un sauna. Así, creando el mismo efecto, Ayase lo cuece, convirtiéndolo en un delicioso sushi ya listo para el sashimi. La diversión no es únicamente vacía, no es únicamente fanservice, como vemos en la segunda mitad del capítulo, cuando la turboabuela les cobra lo que han hecho y le da simbolismo al gran cangrejo, cuando los espíritus de un cementerio comienzan a poseer a varios habitantes. Ella les pide ayuda para así continuar la gran carrera y la persecución con este cangrejo gigante. ¡Wow! En verdad, el simbolismo de cruzar al otro mundo, el río de la muerte, entre otros elementos, a través de la ciudad nos dejan ver la imaginación y la creatividad al momento de crear manga de Tatsu. Es por eso que era una bestia escondida en la oficina de Fujimoto. Sin duda tiene una gran inteligencia narrativa que claramente se había visto en el pie de Motosierra y que explota muy bien. Se nota que es su arte y su ingenio, como lo son las alas con manos que hace a Yase, nos enseñan esta creatividad narrativa y visual que ya hacía falta. Así pues, la turboabuela, siendo más un demonio, un yokai, un espíritu poderoso japonés, termina por alcanzarles, llevando la muerte hasta ellos, por lo que ahora busca poseer al cangrejo, convirtiéndose antes en una suerte de dragón, por lo que me ha fascinado en animación y símbolos este capítulo. Los dibujos de Tatsu, el anime, aportando, vuelven a esta una obra sin duda que no te puedes perder. El final del capítulo es de Yase dominando su poder, mandando a dormir a la turboabuela. Acá puedes ver el CGI en los pelitos de la transformación. Y esto es lo que te dije, Yase un poco los animes que pueden usar el lujo de animarlo todo como este capítulo, por lo que en verdad es el mejor capítulo que he visto en lo que va del año, al menos es entretenido, tiene elementos simbólicos importantes y nunca, nunca deja de ser shonen. Yase logra dominar su habilidad en un capítulo que realmente me ha enamorado. Quiero ver más de Dan Dadan. Velo y ya está disponible. Nos vemos la próxima semana.